La palabra es la diputada Olga Rista. Gracias, Presidente. Qué difícil. Quiero, antes que todo, reconocer el trabajo de las mujeres, a todo el colectivo que trabaja por los derechos de las mujeres de tantos años, que se han manifestado, que han estado en la casa, que están en este momento haciendo vigilia, que han trabajado tanto para que este debate sea hoy posible acá en nuestro Congreso. Y también quiero agradecer al Presidente Macri, porque gracias a él también es que podemos hoy debatir aquí en este Congreso porque lo ha habilitado. Más allá de los resultados de hoy, lo que yo quiero decir es que debemos entender que no es incompatible estar en contra del aborto, desde lo personal, absolutamente personal y religioso, y estar a favor de la despenalización. Yo soy católica de formación y estoy en contra del aborto, pero también creo que la despenalización es el camino. Esto es así porque que una práctica esté prohibida no significa que no esté ocurriendo en la realidad, el aborto existe, está ocurriendo en la realidad, viene siendo así de hace cientos y cientos de años y seguirá de la misma manera. La discusión no es si el Estado puede con una ley prohibir el aborto o si puede establecer concretamente cuál es el momento de la vida, si la vida está en los espermatozoides, si la vida está en los óvulos, si la vida está en las 13 semanas, si la vida está en las 14 semanas. Estoy hablando de la vida cerebral. Más allá de esto, que es una discusión que nos trasciende a nosotros, estamos hablando aquí de mujeres que están muriendo en los hospitales y están muriendo en lugares bastante inhóspitos porque se están practicando abortos clandestinos, ese es el tema. Si no, sería muy fácil, podríamos mañana prohibir hacer una ley que prohíba, por ejemplo, la pobreza, a ver qué pasa. Nada, va a seguir ahí, vamos a tener que seguir trabajando. Lo mismo pasa con el aborto, es una problemática de salud pública, esto es el tema, es una problemática de salud pública, incluso con una ley en contra en Argentina, como dije recién, los abortos se siguen haciendo, la criminalización ha fracasado en nuestro país y tenemos la prueba de ello, mujeres de todas las clases sociales se realizan abortos, pero la penalización hace que las que son ricas y tienen o tienen dinero como para pagar un aborto seguro, pueden hacerlo sin problema. Y a aquellas que son pobres y no tienen acceso, realmente se les hace inalcanzable e inaccesible un aborto seguro. Ese es el punto que aquí estamos hablando. Y allí se transforma en un tema de salud pública y, como decía recién, en un tema de justicia social y de derechos humanos, que busca la igualdad. En Argentina se estima que se realizan alrededor de 500.000 abortos por año y son 60.000 las mujeres que llegan a los hospitales víctimas de diferentes afecciones derivadas de estas prácticas. La Organización Mundial de la Salud, me voy a permitir leer una estadística muy simple y muy corta, la Organización Mundial de la Salud nos ha dado un dato interesante sobre la tasa de la mortalidad materna en el mundo entre los países que han legalizado y los que no. Uruguay, legalizado el aborto en el 2012, la tasa de mortalidad materna es de 15. Canadá, legalizado en 1988, la tasa es de 7. España, legalizado en 2010, la tasa de mortalidad es 5. Puerto Rico, legalizado en 1980, la tasa 14. Brasil, totalmente prohibido la tasa 44. El Salvador, totalmente prohibido el aborto, la tasa el 54. República Dominicana, también prohibido el 92. E Indonesia, totalmente prohibido 126. La legalización del aborto, entonces, trae aparejada una disminución de la mortalidad materna. Esta es una realidad. Y ya no quiero dar más cifras, porque acá todas las cifras se están discutiendo. Los otros días vino el Ministro Rubinstein y trajo cifras, y no las creemos, las relativizamos. La gente de mi propio bloque decía, no, pero esto no es tan así, porque la cifra es tal, porque la cifra... Se están discutiendo esto ahora aquí en Pasos Perdidos, porque vamos a los debates periodísticos y también se discuten las cifras. Se las relativiza. ¿Y saben por qué? Porque no creo que nadie quiera ver del todo la realidad de lo que está pasando. Porque lo que esto está demostrando, que esta es una discusión de fondo de creencias y fundamentalmente de creencias religiosas que tenemos acá. Por eso no nos importan las cifras o las utilizamos para fundamentar de un lado o del otro. ¿Y qué son las creencias y las creencias religiosas en el fondo? Son muros en esta sociedad. Son muros de contención que no nos permiten cambiar, que nos hacen que tengamos terror a cambiar, porque no podemos controlar. Y nos da miedo que una sociedad modifique algunos de estos comportamientos. ¿Y cuáles son los comportamientos que escuché yo por ahí que están teniendo muchísimo miedo de que se den en la sociedad? Por ejemplo, hay algo que se está diciendo. No, porque lo van a tomar como un método anticonceptivo más. Y van a... Otro de los miedos es, no, pero van a ir las mujeres en edad reproductiva, van a ir en masa a hacerse abortos a diferentes lugares. No, señores, no es así. Esto es un disparate. Lo mismo pasaba cuando se discutía en este Congreso el tema del matrimonio igualitario, o cuando se discutía el tema del divorcio. Se pensaba que iba a ir la sociedad en masa a discutir o a divorciarse. Esto no ocurrió. Fue un miedo generalizado, un miedo al cambio, un miedo al no control, pero que después no se dio en la realidad. Anímense hoy a dar un cambio en esta Argentina que nos hace falta por todas las mujeres que están sufriendo en este momento. El otro día también, en una de las discusiones de comisión, los diputados que están en contra de este tema, planteaban que por qué en vez de hablar de la despenalización del aborto, no presentamos proyectos mejorando el tema de la educación sexual en los colegios. Lo hagamos ya, sí, lo queremos nosotros también. ¿Por qué no nos encargamos de las mujeres que están solas, que están realmente en un estado de ignorancia y de pobreza en diferentes lugares de la República Argentina? Sí, lo hagamos ya, por supuesto, estamos todos de acuerdo en esto. Pero ¿saben qué? Para aquellas mujeres que están solas y que en su absoluta soledad han decidido hacerse un aborto y no han pensado en que nos van a venir a preguntar a nosotros los diputados, ni le van a ir a pedir al Estado permiso para hacerlo. Ya terminó, por favor. No, por esas mujeres y a esas mujeres hay que aprobar la ley desde despenalización. Y otra cosa y lo último, un segundo, presidente. Es un segundo, no, quiere terminar. Es simplemente para los que hablaban aquí de que quieren salvar las dos vidas. Díganos cómo, yo también quiero salvar las dos vidas. Díganos cómo, cuando una mujer ha tomado la decisión en soledad de hacerse un aborto o de usar un perejil y ha terminado yendo a un hospital, díganos cómo van a salvar las dos vidas. No han presentado ni un proyecto diciendo esto y proponiendo esto en el Congreso. Gracias, señora diputada.